Luego de pasar el puente colgante, transitamos la ruta, la calle 86, llegando hasta la avenida 98, donde doblaremos hacia la izquierda y esa calle se transformará de asfalto en tierra. Pasaremos por detrás del cementerio de la ciudad de Necochea, y de ahí transitaremos unos kilómetros hasta llegar a la primer curva a 90 grados a la derecha. Doblamos, luego en un par de kilómetros nos encontramos con otra curva a 90 grados hacia la izquierda esta vez, y transitamos un camino de tierra mejorado, que se pone un poco complicado cuando llueve, pero es firme. Volvemos a doblar en una curva a 90 grados a la derecha y luego a la izquierda. Para luego sí llegar, antes de llegar a la cueva del tigre, pasamos por la arenera, y en pocos metros más veremos una arboleda. Doblaremos a la izquierda hacia el balneario Los Ángeles. Entonces, transitamos internamente por este paraje y nos vamos a colocar en esta punta, donde es el famoso lugar, el punto de pesca, la Cueva del Tigre. Espero que les haya sido claro. Y tengan mucha suerte. Gracias.